Con el contexto actual hay seis aspectos que me gustaría considerar como determinantes y en los que hemos trabajado, sobre todo en nuestras acciones de 2020. En primer lugar, sería el apoyo y asesoramiento psicológico. En segundo lugar, el incremento de los cursos de formación. Ha habido un importante esfuerzo para ampliarlos, incluso crear algunos nuevos. En tercer lugar, el refuerzo por los programas de asesoramiento en materia de empleo. Como veremos, va a ser uno de los ejes fundamentales también a partir de los próximos meses. En cuarto lugar, se ha hecho un trabajo también y un impulso de acciones para superar la brecha digital. En quinto lugar, hemos trabajado sobre la inclusión social, para que ningún joven se quede fuera de este ritmo de vida dentro del contexto social y laboral. Y en sexto lugar, el acceso a la cultura, que nos parece fundamental. Como ahora veremos, no solamente el acceso, sino también la participación desde la cultura. Y en ese sentido, es importante el apoyo a los jóvenes creadores.